Suave Se llama Eres mi vida Paidemos 11 de mayo Le damos a Sebastián Atlántico La celebración de la serie cruz El poder de la cumbia Black Power Ya nos vemos Suave De cumbia La celebración de la cumbia El poder de la cumbia Siempre me sé Pero es como un externo El poder del minar no hace falta Eres un descanso Eres un descanso El poder de la cumbia No podrán desprender Eres mi corazón Porque tu vida es la vida Es el aire Que viento que respira Eres mi corazón De la razón de existir Eres Eres mi corazón Y es toda mi alegría Se fue igual que dice la poesía Eres mi todo, tú le eres todo para mí ¡Suscríbete al canal! Eres como una estrella que luna siempre a mi ser Eres como una estrella que para combinar me hace falta Eres el alice en mi cuerpo y la cual nunca podré desprender Eres mi corazón porque tú me das la vida Eres el aire que el mundo respira Eres mi todo, eres mi razón de existir Eres el alice en mi corazón, eres toda mi alegría Eres el alice en mi corazón, eres una poesía Eres mi todo, tú le eres todo para mí Eres mi corazón porque tú me das la vida Eres el alice en mi corazón, eres mi todo, eres mi razón de existir Eres mi corazón, eres mi corazón, eres mi alegría Eres un fuego y tú le eres una poesía Eres mi todo, tú le eres todo para mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!